Tenía muy buena relación hasta que en 2009 Hugo Moyano y su grupo sindical empezaron a pedir espacios para participar en las legislativas, espacios políticos, en las listas de candidatos, y ahí comenzó también el alejamiento. Después de la muerte de Kirchner, el paso de vereda. O sea, Hugo Moyano termina finalmente siendo aliado de Francisco de Narváez, que empezó su campaña presentándose como la oposición más recalcitrante a Cristina Kirchner. Pero no le fue bien en las elecciones. ¿Él sigue teniendo algún tipo de proyecto político? ¿Siente que fracasó? ¿Siente que la gente lo castigó? Acá lo responde, la segunda parte. ¿Sigue teniendo la esperanza de que en algún momento nuestro país sea gobernado por alguien del Movimiento Obrero? Nosotros siempre lo hemos pensado a eso. Pero no lo hablo en mi persona, ¿no? Nosotros tenemos hombres muy capaces en el Movimiento Obrero. Pero fíjese una cosa. No pongamos los ejemplos ya conocidos como Lula o como... ¿Cómo es? Que volvió Lula hoy. Anunció que volvía a la política. Sí, me parece que va a ser reconocido por la gente. Pero yo me pregunto una cosa. El mundo está viviendo una crisis terminal, una crisis muy profunda. Estados Unidos, Europa, etc. En Europa se han hecho distintas elecciones, ya decía ellos, de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. España, Italia, Francia. Yo me pregunto una cosa. ¿Quién llevó a esa crisis al mundo y a la paz? ¿Quién llevó a esa crisis? Lo llevó a la clase política. ¿No será el momento de empezar a pensar en otros sectores de la sociedad que no sean exclusivamente la clase política? Ahora, usted decía que el sector político, la clase política, es en crisis. ¿No está en crisis también el sindicalismo? Sí, sí, también. Toda la sociedad está en crisis. ¿Qué hace falta para que el sindicalismo se renueve? Nosotros estamos discutiendo con distintos sectores, inclusive internamente también, la democratización de los sindicatos. Porque cuando se habla que no hay libertad sindical, libertad sindical hay. Lo que no hay es democracia sindical. La libertad sindical permite la instalación de organizaciones gremiales. Tengo entendido, no tengo los datos, pero de acuerdo a lo que comentan los compañeros que tienen mucha tarea internacionalmente, es el país que más organizaciones tiene en el mundo. Tenemos mil quinientos y pico de organizaciones con superación de gremial y mil quinientas organizaciones inscritas. ¿No es cierto? Quiere decir esto que hay libertad sindical. Lo que no hay es democracia sindical. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue la democracia sindical? Y bueno, democratizando en principio los estatutos. Hay estatutos que prevén cosas que ya no tienen sentido. Por ejemplo, hace poco tiempo hubo una lesión en la gremia Batilra, que son los lecheros. Los muchachos tenían un buen movimiento opositor, que seguramente ganaban las lesiones. ¿Qué pasó? Los estatutos dicen que para ser secretario general de la condición nacional, tiene que haber sido secretario de una sesional. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que si para ser presidente de la nación tiene que haber sido gobernador. Claro. No tiene sentido, esas cosas no pueden existir. Hay muchos filtros. O sea, hay muy poca gente que puede acceder. Claro, le ponen muchas trabas, ¿no es cierto? Y eso impide, ¿no es cierto?, que la oposición pueda por lo menos confrontar. A lo mejor no ganar, pero confrontar. ¿Y qué trae como consecuencias? No en este caso, ¿no? Cuando un sector de los trabajadores no puede confrontar con la oposición porque no le permite todo este tipo de trabas, se forma otro sindicato. Por eso hay tantos. Claro, por eso hay tantos. Así como usted dice, lo de la asignación o lo de la suba del mínimo no imponible que anuncia el gobierno, en este momento tiene un tufillo electoralista, uno podría pensar, siendo abogado del diablo, pero bueno, ahora recién Moyano se acuerda de la democratización sindical, ¿por qué? ¿Porque perdió poder? ¿Por qué? ¿Qué poder perdí yo? Yo no perdí ningún poder. Primero que no tenía mucho poder. El poder es el gremio, la organización. Tenía un diálogo muy importante con el gobierno. O sea, trabajaban en conjunto con el gobierno, con un gobierno muy poderoso. ¿El movimiento obrero y sobre todo los sindicatos que movilizaban usted tenían...? Bueno, pero yo no perdí el poder. Porque el poder no era para mí, el poder era para transferírselo a la gente. Yo me pregunto, estuvieron tres años sin aumentar el mínimo no imponible. Cuando supuestamente yo tenía poder, lo logramos elevar. Lográbamos elevar también la asignación familiar. Hoy están... Bueno, ahora lo han dado porque es una situación electoral. No, pero digo, si usted, ¿por qué ahora pide la democratización también? Porque es una realidad, porque ya no se sostiene más una situación, porque se están diluyendo las organizaciones gremiales. Y en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, fue una proliferación de organizaciones gremiales que se inscribían porque no podían participar en la elección. Pero además hay otra cosa. Lo que no se quiere modificar a través del Congreso Nacional por una discusión muy profunda que hay que dar, lo está haciendo la justicia. Claro. Porque la sentencia que saca la Corte Suprema de Justicia está desvirtuando todo lo que dice la ley. O sea, declaran inconstitucional tal artículo y está la justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia, está modificando lo que nosotros no nos animamos o no queremos modificar. ¿Y usted sigue practicando, sigue siendo evangélico? Sí, sí, siempre fue. Nos formamos en la Iglesia Evangélica, toda mi familia. ¿Y qué le dicen en la Iglesia cuando vuelven a reflotar las denuncias de corrupción? Me acuerdo del año pasado la investigación que hizo la NATA, ahora otra vez en tribunales. Hace siete años esta denuncia. Se investigaron hasta todo. ¿Cuál es el resultado? Ninguno. Los troqueles, qué sé yo, que los troqueles. No dio ningún resultado porque es una realidad. Ahora, como eso no dio ningún resultado, entonces dicen que la Comisión de Anticorrupción en una investigación, ¿y por qué no se la da la justicia? Para que la justicia actúe. Porque el organismo este que ha investigado es un organismo que depende del Ejecutivo. O sea, no es la justicia. Es la oficina de corrupción. Que eleve, claro, que eleve toda la documentación a la justicia que la justicia actúe. ¿Por qué no lo hace? Son toda bomba de estruendo, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué no lo hace? ¿Te acuerdas cuando lo mencionaron de Narváez? Sí, sí, sí. Que traía todo ese tipo de cosas que ya no tienen más sentido. Pero cuántas otras cosas, yo no me acuerdo ahora, pero un montón de cosas que se inventan y después desaparecen como aparecen, ¿no es cierto? Y por último, ¿cómo está en relación a Massa? Fue bastante duro cuando Massa lanzó su candidatura, pero por otro lado su hijo Facundo Moyano, que es diputado, siempre se lo ve bastante cerca del masismo. En este nuevo escenario electoral, con ya el 10% de victoria y la intención de voto, 10% digamos por encima de Isaurralde y la intención de voto, según las encuestas de Poliarquía publicadas ayer, ¿cómo lo ve a Massa? Esto nos decía. Moyano, ¿se ve apoyando a Massa en un futuro? Porque usted siempre dice, yo soy, además del padre, el jefe político de Facundo y Facundo está muy cerca de Massa. Está más o menos a la misma distancia, vos contestás al tigre, el tigre contestás de capital, está más o menos a la misma distancia. ¿La misma distancia que qué? ¿La misma distancia que el sindicato? Claro, ¿cuánto hay? ¿Y 30 kilómetros? 50, bueno, estamos a 50 kilómetros. Él está a 50 kilómetros porque vive en capital, cerca de mi casa, estamos a 50 kilómetros. Porque usted dice que está más cerca. Yo le digo que estamos los dos a la misma distancia. Después del 27 de octubre comienza otra historia, no otra historia, sino comienza la tarea de tratar de llegar al 2015 con una propuesta importante, con un hombre que conduzca esa propuesta importante. Falta mucho todavía. ¿Tiene que haber internas en el PJ? No sé, yo no creo que sea la solución del PJ. Yo me fui del PJ diciendo que era una cáscara vacía y creo que no me equivoqué. Porque después se diluyó el PJ. El juez Blanco determinó la caducidad del PJ, porque no hubo asamblea, no hubo congreso, no hubo absolutamente nada. Y resolvió la caducidad. Prácticamente está en el caduco del PJ. Y hoy se habla de la reconducción del PJ. Yo me pregunto, ¿es posible que lo reconstruyan aquellos que lo llevaron a la caducidad? ¿Es posible que... Nombres. ¿Eh? Nombres. Y los hombres que hoy ejercen la conducción del PJ nacional y del PJ de la provincia. El número uno es Scioli. Después los gobernadores. Yo era vicepresidente segundo del PJ. Cuando fallece Néstor Kine, que era el presidente, pasé a ser vicepresidente primero. Este... Y... O sea que se va a ir con Maza. ¿Eh? O sea que se va a ir con Maza. ¿Lo tiene que...? Se va a ir con Maza. ¿Quién? Porque usted, porque si tiene tanta desesperanza frente a lo que pueda proponer el PJ tal y como está... No, pero hay dos cosas. Y está a 30 kilómetros de tigre... No, no, pero... Ergo... O yo me voy con Maza o Maza se viene conmigo. Es que ahora Maza tiene mucho poder. ¿Eh? Tiene mucho poder electoral. ¿Dónde tiene poder? Si no puedo parar a los tipos que le tiran unas piedras. No, eso es un chiste. No, pero el poder... ¿Ves cómo le sale bardearlo? Por eso yo digo. ¿Cómo le sale bardearlo a Maza? Porque entre lo de Peroncito, lo de que solo es un pibe con facho y ahora que no puede parar a los que le pegaron... Vio que los que tiraron las piedras ahí a la gente de Maza reconocieron dos militantes de ahí del cristianismo... No eran camioneros, ¿no? No, no eran camioneros. Porque si a todo el mundo le echaba la culpa a los camioneros... No, no, no eran camioneros. En esta oportunidad no eran camioneros. No eran camioneros. Bueno, pero entonces, aún haciendo así, podría estar cerca de... ¿Cómo no? Yo creo que después del 27 el peronismo va a tratar... El peronismo, no el justicialismo que es la herramienta. El peronismo va a tratar de aglutinarse todo para conformar una fórmula que tenga la posibilidad del 2015. Asumir la responsabilidad de la conducción del país, pero además poner en práctica el peronismo. Porque acá hay que poner en práctica el peronismo. Yo le puedo asegurar... ¿Pero con quién, Moyano? Pero con el que sea. ¿Y quién puede ser? Bueno, pero estoy hablando que puede ser uno de ellos, Massa o cualquier otro que esté dispuesto y en condición. Y que tenga ganas para hacerlo, porque de eso se trata también. Hay con Scioli también, tiene usted una interna. Con Scioli, porque no le perdonan a que lo haya cortado con el kirchnerismo y que haya, digamos, seguido militando con el kirchnerismo. Usted esperaba hace un tiempo otro tipo de actitud, no del gobernador. Pero no por mí. No, no. Por él. Porque a uno le da mucha pena ver a un hombre manoseado, maltratado, criticado, como ha sido públicamente. Uno, cuando ve un hombre que tiene una responsabilidad, tamaña responsabilidad, como es la conducción de una provincia, y lo critican, lo maltratan públicamente, uno dice, ¿qué está pasando acá? Entonces, a veces uno piensa que para una responsabilidad, tamaña responsabilidad, como es la conducción del país, tiene que tener cierta personalidad, el hombre que ejerza esa responsabilidad. Y a veces... ¿Y Massa tiene más personalidad que Scioli? Bueno, Massa hasta ahora ha demostrado que por lo menos a Tigre, a la ciudad de Tigre la ha conducido bastante bien. Muestran algunas partes que no se han visto en Tigre, pero aparentemente la... Massa, Moyano. M.M. M.M. Massa, Moyano, Mañeto, Mitre, Macri. Anda bien con Mañeto ahora, ¿o no? ¿Eh? Anda bien con Mañeto ahora, ¿o no? ¿Con quién? Con Mañeto. Yo nunca anduve más. ¡No, Moyano! Gracias, muy amable. No, bueno, gracias a usted, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.